Panamá Te canto con amor porque tú eres tierra mía, reina de mi corazón ¡Ay, que viva, viva Panamá! ¡Y ahora, viva Panamá! ¡Ay, que viva, 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 viva Panamá! ¡Y ahora, viva Panamá! Mi marido se murió y el diablo se lo llevó Y allá me estará pagando las palizas que me dio Mi marido se murió y el diablo se lo llevó Y allá me estará pagando las palizas que me dio ¡Ay, que viva, viva Panamá! ¡Y ahora, viva Panamá! ¡Ay, que viva, 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 viva Panamá! ¡Y ahora, viva Panamá! Cuando me fui de mi tierra yo siempre te recordaba Y en mi corazón te llevo Panamá, tierra dorada Cuando me fui de mi tierra yo siempre te recordaba Y en mi corazón te llevo Panamá, tierra dorada Ay que viva, viva Panamá Y ahora, viva Panamá Ay que viva, viva, viva Panamá Y ahora, viva Panamá Me voy a vestir de luto con mi bata colorada Porque se ha muerto mi suegra esa vieja condenada Me voy a vestir de luto con mi bata colorada Porque se ha muerto mi suegra esa vieja condenada Ay que viva, viva Panamá Y ahora, viva Panamá Ay que viva, viva, viva Panamá Y ahora, viva Panamá Ay que viva, viva, viva Panamá Y ahora, viva Panamá Ay que viva, viva, viva Panamá Y ahora, viva Panamá ¡Ay, que viva, 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 viva Panamá!